Queremos ver en directo la pelotera, los morancos, aquí está el micro, la pelotera en directo amigos, los morancos. Internet está correcto la pelotera, los morancos, aquí está el micro, la pelotera en directo amigos, los morancos, aquí está el micro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!